En conferencia de prensa, el presidente Luis Arce sostuvo que no es desconocido que Bolivia se habría convertido en un país de tránsito de droga, por lo que ve la situación algo preocupante. Al respecto, parlamentarios de oficialismo mencionaron que el gobierno central estaría siendo permisible en estos hechos ilícitos, porque no daría con el paradero y captura de peces gordos del narcotráfico, e instan de esta manera que se realiza el trabajo correspondiente desde el Ministerio de Gobierno. Ahí va nuestra cuestionante. En ese contexto, cuando él dice que no vamos a perdonar, no somos permisibles con este ilícito, para nosotros son permisibles desde el gobierno central y desde su ministro, en este caso, que se encarga de esta tarea, no hay coherencia en este tema. Si bien acepta, entonces, ¿dónde están los peces gordos? ¿Quiénes son los que transitan por nuestro pueblo boliviano? ¿Por qué no se los atrapa? ¿Por qué no se los intercepta? ¿Por qué no se los detiene?